Inasema, Inasema, Sita Nyamata, Sita Nyamata, Sita Nyamata, Sari Nyako, Inasema Shiyalangu, Pako. Inasema, 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 Sita Nyamata, Sari Nyamata, Sari Nyako, Inasema Shiyalangu, Pako. Inasema, 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 Sita Nyamata, Sari 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 Nyamata, S Amén. 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 Pagina, 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 Panayesu Minapemba, Minapemba, Minapemba Ni da ñamata, ni da babá, ni da idiaco, ni da sema, shi da yangu, bako, ni da sema, ni da sema, ni da sema, ni da sema. Ni da babá, ni da babá, ni da sema, 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 ni da sema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!